Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alema y el día de hoy les traigo un super haul de Shane. Aquí están casi todas las prendas que compré, algunas están tiradas en el piso, pero bueno, lo que pasa es que pesa. Bueno, lo primero que vamos a abrir es esta bolsa. Abrí la bolsa tan rápido que la rompí. Ahorita vuelvo. Bueno, el pantalón es este. Es como un cargo. Es como color khaki. Bueno, así me quedó el pantalón. La verdad es que sí me gusta cómo me queda la tela esta buena. El único detalle es que me queda como que un poco largo de acá, pero nada, con la reparación no quita, pero me queda largo. Es porque mido 1,65, pero aunque se ve que hice ese, lo siento que está muy largo. No lo sé, a mi gusto pues. Ahora vamos con la segunda prenda, que es de la colección de Dazzy que vende Shane. Es un suéter. Sí, un suéter es este. La verdad es que me gusta la tela porque es tipo como peluchito, sirve bastante para abrigar. Me gusta porque me combina bastante con el pantalón. Me siento el nariz. La pedí talla L. Y me gusta bastante. Está bonita. El color es bastante lindo. Miren. Ahora me voy a probar otro suéter. Este sí es de Shane. Es así. Este la tela no es tan gruesa que digamos, pero sí es térmico, o sea, tiene un forro, un forro térmico y sí abriga bastante. Está bonito. Bueno, ahora vamos a abrir esta que es una camisa de la línea de Dazzy. Esta es talla S en realidad. Me gusta la tela porque es de esta que tiene como los... No sé cómo explicarle esto, pero esta no agarra ni pelucitas ni nada por el estilo. Este es bueno. Me gusta cómo me queda. No, esta no es para que quede suéter ni nada. Esta queda así, es como un crotops. Este es otro suéter que me pedí. Sí, pero este es con cierre. Está bonita. Me gusta. Lo bueno es que protegen de frío. Para eso fue que pedí la ropa más que todo. Este es un licra que me pedí para hacer ejercicio. Aunque lo veo muy chiquito. Lo veo muy chiquito, no sé. Me lo pruebo y agarra. El licra, la verdad que me quedó. Es talla S, pero... Sí, estira todavía, estira. Miren. Es bueno. Es de la tela así... No sé cómo explicarle. Que aguanten el sudor, pero no se van a sentir sudados. Es bueno. La verdad que para hacer ejercicio diría que funcionaría bastante bien. Vamos con la siguiente prenda, que es un jeans. Dazzy también. Miren el color, cómo es el color. Es como negro o gris. Sí, pre-lavado. Se dice, sí. Negro pre-lavado. Este es talla S. La tela es más gruesa que el otro jean que les mostré, que el khaki. Me gusta porque este, ve, no me pasa así tipo con el talón, con tanto como el otro. Te lo usas con unos zapatos y ya quedaría normal. Esta es una camisa que me pedí, que va más que todo para debajo de los suéteres, ¿saben? Esas camisas básicas. Me pedí dos colores, una negra y una blanca. La negra queda así. Es de esa tela como alicrada. Sí. Es bonito. Es bonita, bonito. La blanca queda así. La blanca se transparenta un poco, si lo notan. Se transparenta un poco. Pero, como va debajo, ¿a quién le importa? Esta es otra camisa. Esta es de Dase también. Es esta camisa. A veces me la pongo por aquí. Me la dejo así acá y otras me la dejo así. Todo depende cómo esté se viva con el estado de ánimo. Repito el flow. Bueno, me senté en el piso para poder terminarles el jaúl porque, como tal, ya no queda ropa, sino accesorios. Entonces, ya van a ver. Tenemos este accesorio que va en la oreja. ¿Cómo hago? Unas estrellitas, algo así. Después de mil horas es que me lo logré poner. Es a presión. Miren. Queda así. ¿De qué me arrepiento que lo compré? No. A mí me encantó. Si le gusta, bueno. Pero a mí me encanta. Me encanta. Aguanta bien. No se cayó. No se cayó. No se cayó. No se cayó. Lo siguiente es esto. Es una bandana. Es que, ¿cómo le dicen esto? Un cintillo. Bandana. Para hacerme el skin. Vamos a ponérmela. Ahorita van a ver el señor frentón. ¿Me gusta? Me gusta. Me queda bien. Me gusta bastante. Es hasta acá arriba. Yo sé que va a estar allá arriba. Pero yo tengo muchos frentes. Me da nota que me vean las frentes. No, no, no. Bueno. Lo siguiente que tenemos es este anillo. Y se logré apreciar. Sí, las uñas las tengo horribles y no critiquen. Pero es como un corazoncito. Está lindo. El anillo queda así. Mentira. Así queda. Lo siguiente son estos arcillitos como de anime. Ay, pero también son a presión. Pero para esto yo sí tengo huequito. Son a presión. Bueno. Igual los usaré. Como en el otro no les mostré cómo se ponía uno de estos. Ya. Así, miren. Lo que pasa es que el otro era más difícil. Era acá. Este es aquí abajito. Hacen esto. Y solo empujan el de atrás. Ahí quedó. Ahí se aguanta. En realidad sí se aguanta. No se crean que no se aguanta. Se aguanta. Se aguanta. Comprobaro. Y también tienen esto como para regularles la presión. Quedan así. Quedan bonitos. Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Tenemos estos también. Que en realidad pedí uno. Porque o sea, se pedían de uno, de dos y de tres. Pero me llegaron los de dos. Qué suerte. Estos sí son normales. Estos no son a presión. Por lo menos. Estos son en realidad más sencillos. En realidad se ven como más acá será. Ahí creo. Sí, son como más sencillos. Pero me gustan. No me lo puedo quitar. Ay. Salió. También pedí estos palitos chinos. Se supone que se agarra acá. Es lo que he visto. Y como si estuvieras agarrando un lápiz. El de arriba. Y con el, o sea, vas a hacerlo aquí. Los nivelas. Y después. Atrapas una mosquita. Tás. Bueno. Esto ya lo abrí. Y lo usé. Lo metí en su bolsita. Pero como se rompió. Bueno. Es para lavarse el cabello. Así. Saca bastante espuma. Y también ayuda como que. A reducir la caspa. Es suave. No se crean que es duro. Ni nada. Es suavecito. Sería esto. Que es de. No sé cómo se pronuncia. Chiclan. Chiclan. Bueno. Es un delineador. A prueba de agua. Porque el que tengo. Es. O sea. Se va con el agua. Porque lo compré así. Para poder practicar. Hace unos días me salió bien. Pero. Ahorita intenté hacerlo. Y. Me vuelve a salir mal. El delineado. Así que. Uh. Es bastante bonito. Es como que. Hice. Chiclan. También. Es como. Es como un lápiz. Literal. Bueno. El otro también es como un lápiz. Pero este quiero decir. Que como tiene estas cositas así. Ustedes me entienden. Ah. Miren. Es finito. También. Vamos a intentar aquí. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Les digo que. Yo siempre me embarro. Ahí. Este no sale. No. Este no me gusta. Esto. No me gusta. Y ahora. Como yo me saco esto. Esto. Bueno. Se supone que era antiagua. Bueno. Me imagino que es cuando se seca. O no sé. Bueno. Esto salió más fácil. No salió con agua. Pero. También pedí esto. Que es como un. Control. Para tirarse fotos. O sea. Desde lejos. Pli. 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 Y listo. Es por vía bluetooth. Sí. Controlcito. Estas medias también. En realidad pedí dos. Estas que son azules. Sí. Y estas que son negras. Son. Son para el frijito. Así. Bueno. Creo que no me las voy a medir. Porque es que han dado descalza. Y vean. Esta. Bueno. Está cochino. Sí. Está muy cochino. No me voy a medir. Mi medicita. Así. En sus ciencias. Estas son así. Y estas. Son así. También pedí esto. Que son. De las. Del ojo turco. Las pulseritas. Bueno. Para que creen eso. Yo creo en eso. Vienen dos en realidad. Solo que cuando llegaron. Ya me puse una aquí. Y aquí tengo la otra. Seguramente. Es la de mi papá. Y te ha continuado. Porque yo voy al baño. Ya volví. También tenemos. Este collar. Que casi. Me olvido. Es. Ya. Voy a encerrar esta puerta. A ver si se disminuye. El estúpido. Oído. Tenemos. Este collar. Ya. Va. Miren. Es así. Es doble. El collar. Tiene esto. Y tiene esto. Tiene esta cosa. Tiene esta cosa. Esto. Como. Allí. Que dice. Dice. I love you. Y. Como esta. Cora. Cita. De corazón. Me gusta. Que bonito. Pedí también. Estas pestañas. Bueno. Yo nunca he usado. Las pestañas. Falta la pega. Para pegar esto. Y. Estas pinzas. Que se ponen. Estas cosas. Me dio curiosidad. Y bueno. Me las voy a poner. En lo que pueda comprar la pega. También. Pedí este combito. De zarcillos. Que. Bueno. No me los voy a medir todos. Porque bueno. Son así. Te puedes poner. Este con este. Te puedes poner. Este con este. O este con este. Ahí los combina. Cuestión de. Combinarlos. Esto. No me acuerdo que es. Y tampoco vi la lista. Tipo para. Fue mi estómago gente. Estoy grave. Miren. Pedí esto. Pero no me acuerdo que es. No lo he abierto. Para que vean. No lo he abierto. Entonces vamos. Abrirlo. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Casi me olvidaba. La cinta métrica que pedí para medirme. Para poder comprar la ropa aquí. Bien. Porque la que tengo acá en la casa. Porque está aquí. O está acá. Esta. De un metro nada más. Y a mí me gusta. Usar la ropa ancha. Y esto no me alcanza. Esto no me alcanza. Ah. De ropa también pedí. Esto. Que la verdad no creo que me peden. Porque ya lo vi por fuera. Y lo hallo muy grande. Ropa interior. Esta ya M. Pero no sé. No creo que me vaya a quedar. No sé. Me la voy a medir. A ver. Bueno. Aunque son M. Me quedan pero. Es que no la siento como que apretadita a mi gusto. Pedí esto. Un peine. ¿Cómo se utiliza un peine? Para peinar el cabello. También pedí este tijero. Entonces como me pienso cortar el cabello. Pedí ambas cosas. También pedí este bol para el tinte. Wow. Aquí está. Eso. Dos horas después. Vean como es. Es súper bonito. Sí. Es súper bonito. Para ti interior. Por último. Pero no menos importante. Son unas bolsas para lavar. La ropa. La pones acomodada. Y la puedes meter a lavar. Para que no se dañe. Tienen tres. Miren. Una. Dos. Tres. Les explico con una. Aquí meten la ropa doblada. Entonces la meten a lavar así. Después la sacan. La desdoblan. Y la ponen a atender. Esto para que no se dé tanta vuelta. Que este tipo de camisas. No se le dañe el cuello. No se le ponga feo. Es para eso en realidad. Bueno chicos. Ya hemos terminado el video. Así que no se olviden de suscribirse. Activen la campanita de notificaciones. Y jamás. Pero jamás. Se pierdan un video mío. Y síganme en todas mis redes sociales. Chao. Ya terminé. Y el desastre. Ahorita lo limpio.